¡Suscríbete! 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 Cariño, te baila pa' vos Tú sí, me estás y mavo, oh, oh, pí Comíte al cielo en mí, no se ama, pote y quiera de mí Mi no que espantavo, mi mi no que molestavo Ma quizás ya da tiempo pa' vos Mi corazón tativo, mi pensamento acupo Y mi abu y cariño, te baila pa' vos Ahora comí, mira, otro mí, mi no por qué era ta' comí Mi no que espantavo, mi no que molestavo Mi corazón tativo, mi pensamento acupo Y mi abu y cariño, te baila pa' vos Y de mi alma misa, pote y quiera de mí Mi no que espantavo, mi no que te espantavo Mi no que espantavo, mi no que espantavo Mi no que espantavo, mi no que espantavo